Dime por qué tú no te vas, dime por qué no te vas Dime, dime, dime por qué, no tenía las dos pasas Aunque como tú haces, que no te hagas un tiempo soltano Tóqueme, bajas conmigo Que miro tú del mundo, que yo me voy a bailar El amor, donde estoy Que miro tú del mundo, que yo me voy a bailar El amor, donde estoy Camargo